bueno buenos días mi gente vamos a levantarnos hoy es un día lleno de bendiciones bueno aquí ya no vamos a ir directamente para el gym porque hoy tenemos un día muy importante vamos a caernos ya en el gym déjame enviarle un mensaje a esta madre a ver si nos vemos en el gym hoy porque concho necesito que me ayude con par de ejercicios y vamos a enviarle un mensajito que lo que es el mío nos vemos en él bueno vamos a ver si me responde como hay camino para allá mi gente y cuando estemos cerca del estadio nos paramos a ver a ver qué pasa cuando estemos cerca del gym pues vamos a ver si arrancamos mi gente ustedes saben metemos mano a ver cómo se nos da el día de hoy tenemos un partido muy importante contra minnesota twins y bueno súper importante una serie de tres juegos y bueno necesito poner así que nos vemos cuando yo esté llegando al gimnasio ahora mi gente suscríbanse y denle like hasta ahora bendiciones bueno mi gente como aquí dirección para el gym a ver cómo nos va el día de hoy estamos en este semáforo aquí uy que me llama y tabares y nuestro amigo tabares que lo que es mío lo que va allí está yendo para el gym estoy aquí en un semáforo ya estoy llegando y estoy donde hagan la cama así hoy quiero darle duro tengo un juego muy importante hoy vamos a meter más que ahora no es como la red y a tono amor bueno señores de esa inquieta var lo más duro que hay ahora mismo hay mi madre hombre está rompiendo ese hombre está rompiendo vamos a recibir clase este hombre es lo que es mío tranquilo pero tú estás cuadrado ahí mi madre que va a ser caballado vamos vamos a esto vamos a darle de una cruzada donde tú me digas vamos tú eres mi entrenador de aquí vamos a darle de aquí entonces espérate aquí de una vez vamos a ver rompe 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 uff vamos allá 1 vamos 2 uy eso es eso es vamos allá uff vamos eso vamos vámonos vámonos que tú puedes vamos uff eso es eso que cuesta y cuesta, vamos 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 iremos nos lo que ni te vas a darle para acá, ahora ven ahora me a donde damos a donde le damos dame un par de pechadita ahí abajo mira ahí abajo vamos allá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, cuatro. 1 vamos 10 1,2,3,4, ufff esto duele última ronda vamos vamos llegamos última voy a llegar a la casa damos una ducha descansar y ya tú sabes dale dale ok no vemos bueno señores nos pusimos en forma se creen que vamos a romper ya nos vemos allá cuando estoy yendo para el estadio mi gente así que en su fuerte like espero que nos vaya bien el día de hoy nos vemos mi gente vamos allá que lo que mi gente ya estamos aquí en el terreno de juego espero que te suscribas le de la y a ver cómo nos va el día de hoy después de esos entrenamientos que estuvimos con tabares mi gente recuerden darle like suscribirse y vamos a ver cómo nos va el día de hoy mi gente tenemos un partido súper importante tuvimos entrenamiento con tabares miren cómo está la clasificación vean la importancia de esta serie estamos a tres juegos del equipo de minnesota y vamos a ver cómo nos va aquí en el tiger field aquí tenemos a nuestro jugador tenemos un compañero en primera día soleado aquí en una ciudad de minnesota se prepara pago se abrió ese pincheo pablo lópez el pitcher abridor como ya se prepara bueno abrimos con jimmy gente abrimos con jim abrimos con jim cabelo se fue la tercera ya llegaba ya segunda se paloma me despistó ahí se frenó y después se fue ya es un doble eso vale vale no te preocupes mucho chucho me dicen más el cojo vamos con la misión tenemos dos vamos que brayan rochillo va a ser algo aquí vamos ay no no pico cero por cero abrimos con gente aquí está no para mi gente de minnesota por aquí tiene que haber alguno de los que liberan de los guardianes de tanta gente lo guardia bueno box a la inmigente pablo lópez no se está desafiando vamos a ver si los entrenamientos valieron la pena que nos dio tabares a ver que nos ofrece aquí venimos al plato y vamos a ver contacto swing driver online swing picture inside de la zona tenemos que solo hacerle piche en la zona y drive bueno yo creo que el contacto swing vamos a hacerle este men vamos a ver si podemos empujar esa carrera ganamos una por cero pablo lópez señores pichando se prepara hola no le sabía y quiere salir corriendo en papi chulo ven pero no me salga corriendo para ti que lo que contigo no me salga corriendo directo el que me desafía chulo no yo a ti yo a ti no te estoy desafiando bueno vamos a ver qué pasa aquí se prepara el pinche me están llamando pero ay dios mío que bola espera vos bueno te trae dos bolidos se trae vamos allá prepárense hay señores di que se fue sí vamos a esto papi me desafió fue fallado el dynamic challenge porque tal pero te di el palo papi vecino va dicho los cinco por cero se puso esto mi gente o cuatro perdón ya le estaba está robando una se fue de cuadrangular me gente a lo hemos dado miren esa repetición por la banda contraria madre mía yo pensé que no se venimos a nuestro segundo turno al bate no tercer turno tenemos que un horror te imaginas que hagamos el ciclo hay papi tu entrenamiento de esta vara es tan chulo ay 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 un doble vamos a esto vamos a esto quinta entrada prepárense mi gente prepárense graben pantalla con su teléfono móvil y saquen su teléfono móvil mi gente vamos a esto se prepara el pinche hay bola alta la tercera malo hay en la zona hay pero sí que están a paulito tenía que haberlo dejado tenés que haberlo dejado tú estás loco con el entrenamiento de esta manera no son hermanos dos porrones no hay para nadie no hay para nadie vamos a contratar a tabares como nuestro entrenador hay que darle par de millones cuando me me den una buena cantidad aquí en clima la señores estamos ardientes calientes y potente no hay para nadie mi gente esto es tú para tu pata pata por un punto y bueno yo ni sé ni lo que viene miren la repetición hay señores miren eso no este hombre es un bárbaro tigre te va a estar nada está fuera de control fuera de control señor miren los dos malos venimos mi gente a nuestro cuarto turno al bate seis por cero sexta entrada hay dos aos bueno primero extraer el curer adentro en la zona bueno vamos a ver qué pasa tenemos dos para la calle dos compañeros en base base llena vamos allá 13 me equivoqué ay 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 no le dimos el alco lo bien que íbamos me desesperé mi gente en ese turno aquí vienen los siguientes bateadores de ellos ryan lewis bayon boston y jack france vamos allá venimos a nuestro quinto turno al bate novena entrada 6 por 2 vamos a ver si terminamos de 5 4 vamos allá se prepara el piche concentración ya la gente aquí en minnesota no tiene fe pero hay gente viendo a vladimir vaya dijeron ya vamos a quedan a ver este súper jugador ya que nuestro equipo va perdiendo por algo hemos pagado estrés cantado el club era fuera en la zona en la esquinita la clavón vamos a ver se prepara el piche hay bola adentro buen té y buena visión dos bolas de nuestra recuerden activar la campanita y suscribirse mi gente se prepara el piche vamos allá lanza ay 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 si se va de triple a los canales dos bolas y otra no sufra vaya vamos a esto hay mi madre 3 no pero estamos fuera de control hay que darle unos cuartos a feo no puede ser tres cuadrangulares mi gente y estamos fuera de control no hay quien no para mi minnesota está habiendo lo que un súper jugador señores esta serie va a estar picante ardiente y aliente y potente señores victoria del equipo de mayas recuerden suscribirse dale like y comentenle a ya tabaré aquí debajo vayan a su canal y ya le estaba de triunfante con vaya lo que hiciste con él ese entrenamiento nos fuimos de 5 4 3 honrones y un hit suscríbanse del enlai mi gente y nos vemos miren ya espérate 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 la entrevista de mi hombre y señores no me voy te saben que yo no sé inglés yo lo hago que el traductor aquí mismo yo no me corto un pelo yo no sé inglés señores y agarra el teléfono le hago una fotito y a ver lo que nos están diciendo aquí mi gente vamos a ver no dice vladimir gran actuación y aquí ya que te han nombrado ley de que el jugador del partido vamos a ver que nos dice aquí dice simplemente me alegro de conseguir la victoria para mi equipo claro hay que sumerle señor ante todo humildad señores simplemente vamos a ver qué nos siguen preguntando dice has dado tres honrones en esta victoria que iba bien está bien dejando el lanzamiento sobre el plato puse pude hacer un contacto sólido estaba viendo la pelota muy bien que su entrenamiento con tabares no fueron en barles mi gente no fueron en barles mi gente suscríbanse denle la vamos a ver que nos sigue preguntando el periodista aquí que harás para que todo siga funcionando voy a seguir haciendo lo que hago y estoy haciendo voy a seguir trabajando para mejorar vamos a seguir mejora vamos a seguir trabajando duro para mejorar como equipo y también como equipo y con mi entrenador personal tabares mi gente así que no se olviden y comenten ahí debajo de su entrenamiento con tabares muchas gracias señores suscribanse les una playlist con los anteriores episodios y nos vemos muchas bendiciones chao